Buenas tardes a todos los amigos de los medios, quiero agradecer en este caso a los compañeros diputados del Estado de México que hoy se suman a este llamado, al compañero César Agustín Hernández Pérez, muchísimas gracias diputado, al diputado Arturo Hernández, al diputado Juan Pablo Sánchez, a la diputada María de Los Ángeles Huerta, a la compañera Tere Mora, al compañero Marco Antonio González, a la compañera Guadalupe Román y Socorro Medina que hoy nos acompañan y bueno, hoy nos acompañan los compañeros profesores del Estado de México para externar un posicionamiento y hacer un llamado, quiero ceder la palabra al compañero Juan Pablo para que pueda hacer el posicionamiento, muchas gracias. Muy buenas tardes medios que nos acompañan, darles la bienvenida a mis colegas maestros porque yo también soy profesor y también pertenezco a este sindicato, al CENSEM, Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y de la cual los diputados de Morena, los diputados federales de Morena del Estado de México queremos pronunciarnos a favor de la democratización de este sindicato, ya que en este sindicato se ha presentado una serie de irregularidades en este mes de septiembre pasado y en este mes de octubre porque se van a llevar a cabo las elecciones del Comité Ejecutivo Estatal de este sindicato y en el cual se han presentado una serie de irregularidades y también queremos exhortar al gobierno del Estado de México que no meta las manos en la democratización de este gran sindicato. Este sindicato alberga alrededor de 113 mil maestros, que somos los que pertenecemos a este gremio y queremos pronunciarnos nosotros los diputados a favor de la democratización del CENSEM, exigimos una convocatoria para el cambio de Comité Ejecutivo Estatal limpia y que se haya expedido en tiempo y en forma. Que los requisitos de esta convocatoria sean claros y no sean tendenciosos y que permitan el registro de las diferentes planillas que dejaron fuera. También queremos que se acepte el registro de candidatos suplentes como en cualquier otro proceso electoral. Le pedimos a los medios de comunicación que este próximo domingo estén atentos de esta elección que se va a llevar a cabo en el Estado de México, que es una elección de suma importancia. Por supuesto que los diputados federales del Estado de México nos pronunciamos en contra de la ley ICEMIN, que fue realizada en un fast track por el anterior congreso local. Y también uno de nuestros pronunciamientos es que se admitan a profesores que participaron en el proceso de promoción a dirección, ya que siguen conservando sus derechos sindicales. Y por supuesto que nos sumamos a esta denuncia, a esta abrogación de la reforma educativa. Así es que compañeros profesores, bienvenidos, les damos la palabra y cuentan con el respaldo de la bancada de Morena y por supuesto con los diputados federales del Estado de México que estamos a favor de que se democratice este gran sindicato, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Muchas gracias. Le damos la palabra a la compañera Corina. Buenas tardes a todos. Nosotros somos del grupo Moresi, Movimiento de Reconstrucción Sindical, que pertenecemos al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. El pasado 14 de septiembre acudimos a la ciudad de Toluca, a las instalaciones del órgano electoral independiente para ser registrados y contender por nuestro sindicato en el comité estatal. El día 16 de septiembre nos citan nuevamente informándonos que ha sido negada la inscripción. ¿Por qué ha sido negada? Porque el mismo órgano electoral ha violado los estatutos que son la carta magna del sindicato por medio de un reglamento y una convocatoria amañada, nos niega el registro, aun cuando nosotros cumplíamos al 100% con los requisitos que marca dicho estatuto. Sin embargo, nosotros creemos que es tiempo de que se democraticen los sindicatos, de que la situación a nivel nacional y a nivel Estado de México cambie y se vea la fortaleza de la democracia en nuestra entidad. Nosotros exhortamos, hacemos un llamado fuerte a que no sólo la planilla de Moresi sea registrada, sino todas aquellas a las que se les negó el registro por supuestas irregularidades que vuelvo a resaltar, no se encontraban dentro de los requisitos estatutarios. En Moresi hemos luchado, hemos tenido como bandera ir por la abrogación de la reforma educativa, por la abrogación de la ley de ICEMIM a favor de la democratización del sindicato y tenemos otras banderas, como es que se le dé pie o que se le dé paso a los compañeros universitarios que han quedado descartados para participar en el Comité Ejecutivo Estatal. Bajo irregularidades, otras como el no habernos proporcionado credenciales actualizadas a muchos de nosotros haber hecho perdedizos documentos y demás, nosotros estamos pidiendo y exigimos ser registrados ya que, reitero, cumplimos cabalmente con los requisitos estatutarios. El movimiento de reconstrucción sindical continúa en la lucha y estará pronunciándose a favor de la democratización no sólo del CEMSEM, sino de todos los sindicatos del Estado de México y a nivel nacional. Desde nuestra tinchera y en conjunto con otros sindicatos independientes daremos la lucha hasta las últimas consecuencias haciendo un llamado tanto al gobierno, al mismo secretario del sindicato estatal a que dé pie a la democratización, que dé pie a la certeza sindical que podemos tener y que el magisterio espera que con verdad y con justa razón nos dé oportunidad de votar y de ser votados, que es defender nuestros derechos sindicales. Nunca más en el sindicato de maestros una estructura política. La estructura política de 113 maestros al servicio del PRI ha desviado los recursos del Estado de México. No es justo porque ahora la estela de corrupción no nos permitió registrarnos para poder tapar esa estela de corrupción que trae Alfredo del Mazo con la amañación ya del presidente de la República saliente. Nunca más y rogamos y suplicamos a Dios que en este momento el sindicato sea democrático. El estar aquí es avanzar y es un compromiso del nuevo presidente de la República el que se democratice a la ciudadanía y a la República mexicana. ¿Es cuánto? Hola amigos, bueno, básicamente este pronunciamiento es en favor de la, como lo han escuchado ya, democratización de todos los sindicatos, particularmente de este hoy, pero el tema de la vida pública mexicana a partir del nuevo gobierno de Andrés Manuel mete en su agenda de prioridades el tema de la apertura y la oportunidad a todas las organizaciones y movimientos para que tengan el libre acceso y participación, como decía la compañera, a votar y ser votados. En este caso, su derecho ha sido impunemente restringido y en ese sentido es que los diputados hoy de la bancada del Estado de México de Morena, pues nos pronunciamos en favor de que se aperture y se rehaga en la medida de lo posible estos procedimientos que les han impedido una libre participación. Pero creo que lo que debe quedar asentado aquí con toda claridad es que los diputados hoy estamos al cargo de que la vida pública de este país sea genuinamente pública. No lo ha sido hasta ese momento, hasta este momento una buena parte de las decisiones habían estado solo en manos de una elite de decisores que a su libre, al vidrio estaban generando muchos sesgos para la apertura democrática y en este momento nosotros estamos manifestando que se va a acabar. Esos procesos se van a acabar y a cambio, en lugar de eso, lo que vamos a tener es una vida de amplia participación democrática en donde todos los sectores y las organizaciones tendrán igual derecho de participar. Esto es lo que yo puedo comentarles al respecto. Buenas tardes. De los 112 mil maestros del SENSEM, más de 20 mil somos de extracción universitaria. Sin importar los grados, maestrías o doctorados que tengamos, no tenemos derechos políticos. En los estatutos del sindicato se nos prohíbe la participación política, sin embargo, no el dar las cuotas. Esto no solamente es parte de un sistema corrupto que ha mantenido una serie de privilegios, sino también es violatorio de los derechos humanos. Durante décadas el SENSEM ha violado los derechos de los universitarios y aquí precisamente la diputada Morena nos hace la aclaración y esperemos que en este nuevo transformación del país, esos privilegios de algunos cuantos se acaben y que todos los ciudadanos tengamos exactamente los mismos derechos que nos otorga la constitución. De otra manera, la democracia en el país no va a ser posible si siguen existiendo sindicatos como el SENSEM, que prohíbe los derechos a sus agremiados, prohíbe los derechos de la participación política, prohíbe los derechos de los individuos. Esto es una violación en todos los sentidos democráticos y en toda ley democrática de cualquier Estado libre y soberano. Compañeros, esperemos que hoy nuestros compañeros diputados hagan caso de nuestras denuncias y nos apoyen precisamente en esta lucha que Moreci no va a detener y no vamos a claudicar, porque Moreci va y vamos a democratizar al SENSEM. Bien, agradecemos, mi nombre es Raúl Lagunas Enríquez, profesor del Estado de México, perteneciente al Sindicato de Maestros del Servicio del Estado de México. Tenemos claro que el PRI, ante la avalancha del primero de julio que dio el triunfo a los candidatos de Morena y llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, en el Estado de México se niega a claudicar, a dejar sus prácticas que siempre ha hecho. En la pasada, en el pasado informe de gobierno de Alfredo del Mazo, cosa curiosa, estuvo Enrique Peña Nieto cuando nunca ha asistido a ningún informe de ningún gobernador del Estado. Vemos que su último bastión tiene a modo un gobernador y este gobernador quiere mantener el poder a toda costa, se niega a aceptar la realidad. El día 10 de septiembre fuimos convocados los secretarios generales de las diferentes delegaciones para hacernos entrega del reglamento del órgano electoral. Ahí se informó que en cuanto estuviera la convocatoria, porque era una pregunta que hacíamos, nos decían que en cuanto estuviera la convocatoria iban a convocar nuevamente a los cuadros delegacionales para hacer la difusión de la convocatoria. Pero ahí vemos el amañamiento y el temor que tiene el comité ejecutivo actual de nuestro sindicato de perder la dirigencia. Sabe que si Moreci tiene el registro, Moreci gana. ¿Por qué? Porque los maestros del Estado de México están enojados, están molestos por las prácticas corruptas de la dirigencia. Entonces el día 13 de manera sorpresiva publican en redes sociales la convocatoria para que el registro se hiciera el día 14, imponiendo una serie de requisitos que no están contemplados en el estatuto. Requisitos que difícilmente se iban a poder cumplir en 24 horas o menos, porque el registro empezó a las 10 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. A las 4 de la tarde, perdón. Entonces vimos que no habían sacado esa convocatoria por temor y cuando tuvieron la certeza de que podían, ellos ya tenían organizada su planilla, es cuando emiten esta convocatoria y dan unas cuantas horas para organizar otra en todo el Estado. Sabemos de la amplitud del Estado, sindicalmente se divide en 13 regiones y cada región tiene sus diferentes delegaciones sindicales, son más de mil. Entonces nos dimos a la tarea, sin embargo, de cumplir con esos requisitos. Se entregó todo lo que el estatuto marca y el día 16, domingo 16 de septiembre, nos dicen, no se aceptó el registro. Entonces estamos acudiendo a los medios de comunicación, a los diputados de Morena, del Estado de México y en general de todo el país, porque creemos que es tiempo de democratizar todos los sindicatos. Exigimos el registro de la planilla del movimiento de reconstrucción sindical Moresi. Exigimos que se registren todas las planillas y que los requisitos sean los que establece el estatuto. La elección es el día domingo 7 de octubre. Sabemos que estamos ya un poquito apresurados, pero ellos lo han hecho así. Decidieron hacerlo de esta manera para no dar tiempo a nada. Entonces, esperemos que haya una presión de parte de los medios, de parte de los diputados y ojalá Alfredo del Mazo saque las manos de este proceso electoral y Abraham Sarané, actual dirigente del sindicato, se haga a un lado y deje que el órgano electoral sea verdaderamente independiente. Por eso, Iván. Arturo Hernández Tapia, diputado federal de Morena, para reiterar a nombre de la bancada de Morena el apoyo incondicional a los maestros del sindicato de maestros al servicio del Estado de México y hacerle un exhorto al gobernador del Estado y a la dirigencia sindical que termina sus funciones de abrirse a los nuevos tiempos. Como todos sabemos, la semana pasada, a iniciativa del compañero senador Gómez Urrutia, en resumidas cuentas, ¿verdad?, se abrieron las puertas en México a la libre sindicalización. El sindicato de maestros al servicio del Estado de México no puede estar ajeno a esta ola democratizadora y tarde o temprano el magisterio y el pueblo del Estado de México se los va a cobrar. Ojalá, ¿verdad?, se abran a estos nuevos tiempos y los diputados de Morena estaremos al pendiente de esta decisión del gobernador del Estado y de la dirigencia del Estado de México, del sindicato del Estado de México. Gracias. Muy buenas tardes, Andrea Arenas, embarcadero. Bueno, nosotros les pedimos que el órgano electoral independiente sea realmente independiente, porque el órgano no es independiente, los maestros que hoy fungen en el órgano electoral independiente unas horas antes pertenecían al comité ejecutivo y eso no puede ser posible y que ahora ellos mismos sean juez y parte en esta elección. Por lo tanto, lo que exigimos es que esa convocatoria sea anulada y que estas elecciones también sean anuladas para que se emita una nueva convocatoria en la cual se sigan los estatutos y que estos estatutos sí han de ser reformados, porque decimos, no estamos en desacuerdo que sea 50 y 50. Sí, si esa es la condición, la aceptamos, pero que se emita en tiempo y forma y bajo los estatutos. Y los estatutos solo pueden ser modificados en el Congreso Estatal. Entonces, pedimos, por lo tanto, lo reitero, la anulación de la convocatoria, un órgano electoral realmente independiente y que estas elecciones no se lleven a cabo hasta que todas las planillas podamos tener las mismas condiciones. Y además que todos los exsecretarios y secretarios de educación y el gobernador del Estado de México saquen las manos, porque realmente, seguramente ustedes lo vieron, en un partido de fútbol hubo propaganda de una de las planillas en Televisa. Y entonces, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuál es el costo? ¿Y de dónde está saliendo? Cuando a los maestros nos niegan un préstamo. Entonces, exigimos, nuevamente lo digo y lo reitero para irme, que se anule esta convocatoria, que se emita una nueva convocatoria y que el órgano electoral independiente realmente sea independiente. César Agustín Hernández, diputado federal por el Distrito 30 del Estado México. Por supuesto que es un gusto recibir a la voz del gremio magisterial sindical aquí en la máxima tribuna de la Nación, a nuestras espaldas, es la Casa del Pueblo. Y desde aquí nosotros hacemos un exhorto, por supuesto, al Gobierno del Estado de México, al señor Gobernador, a Alfredo del Mazo, a que saque esas manos sucias que han empañado la legitimidad de la representación en nuestra entidad federativa. Y lo señalamos así. Tenemos un claro ejemplo. En el 2017, Morena ganó la gubernatura. Sin embargo, torcieron las instituciones. En el pasado proceso electoral, el Estado de México acreditó más de 4 millones de votos para Morena y hoy el Gobierno del Estado, a través de esta célula operativa, condicionada, amañada, están tratando de buscar un voto corporativo para siguientes ejercicios. Por ende, les decimos hoy a ustedes, profesores, no están solos. Los diputados federales del Estado de México, la bancada del Grupo Parlamentario de Morena, nos hemos pronunciado por respaldar. Ya se presentó en la máxima tribuna de la Nación un punto de acuerdo por nuestro compañero Juan Pablo. Y estamos acompañando los argumentos que ustedes aquí han vertido. A ustedes, compañeros medios estadios de comunicación, les solicitamos que hagan precisamente el seguimiento para que la sociedad mexiquense sepa qué pésimas autoridades tenemos. Pero sobre todo para que hagamos conciencia. El país requiere de que se dignifique la representación gremial, la representación sindical, para que obviamente tengamos mejores estadios de bienestar. Estamos a sus órdenes y estaremos muy al pendiente para dar seguimiento a todos. Muchas gracias. Compañeros, yo solo les quiero decir, perdón, ay perdón, María Teresa Mora, Distrito 22, diputada federal. Les podemos decir que Morena está con ustedes. Se necesita el derecho y la oportunidad de que ustedes estén. Entonces tiene que ir. Moresi, va. Gracias. Bueno, pues con esto concluimos esta conferencia de prensa, la cual le agradecemos mucho a los medios de comunicación que hayan estado atentos y a los cuales exhortamos que el próximo domingo estén atentos porque se va a llevar a cabo esta elección, en la cual ya fue muy claro los exhortos que le hacemos a este órgano, órgano electoral del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado, en donde no se pueden llevar unas elecciones amañadas, a modo, con planillas únicas y en donde no aceptan planillas de oposición. Creo que queda claro que en el país las cosas ya cambiaron a partir del pasado primero de julio, toda elección en nuestro país tiene que ser democrática y a eso nosotros, los diputados de la bancada de Morena, nos pronunciamos a favor de la democratización del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y a favor de la democratización de todos los sindicatos en nuestro país. Les queremos agradecer mucho por su presencia y agradecerle a ustedes, profesores, profesoras que nos acompañan y bueno, pues yo nada más comentarles o preguntarles si algún medio de comunicación tuviera alguna pregunta sobre el tema.